buenos días pues aquí estoy en el castillo de los moros que es así como se conoce esta fortaleza y efectivamente este no es un mal lugar para empezar este vídeo cartagena histórica con este vídeo pretendo hacer un repaso resumido somero acerca de la historia que ha acontecido en esta ciudad ciudad de cartagena ciudad donde he nacido y donde actualmente vivo o por dónde empezar esta historia bien un sitio magnífico es por el principio eso eso ya lo sé pero como digo en qué punto del tiempo podría comenzar lo estuve pensando y decidí empezar remontando me unos 40 siglos atrás esto es desde el año 2000 antes de cristo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos inmersos dentro de un periodo prehistórico que se conoce con el nombre de Eneolítico. Se trata de un periodo de transición entre la edad de la piedra pulimentada y la edad del bronce. Se conoce como edad de la piedra pulimentada, piedra pulida o sencillamente piedra más finamente trabajada al periodo de la prehistoria comprendido entre los años 5000 y 3000 a.C., denominado Neolítico. Durante este periodo, los restos que se han encontrado, las piedras que se han encontrado, presentan un mayor desarrollo que en otros periodos de la edad de piedra anteriores en el tiempo, como son el Mesolítico y el Paleolítico. Al periodo Neolítico, que transcurrió entre los años 3000 y 1700 a.C., también se le conoce con el nombre de Calcolítico. Si consultáis la RAE, veréis que estos dos términos, eneolítico y Calcolítico, los considera como términos sinónimos. Pero yo creo que popularmente es más conocido como la edad del cobre. Dentro de nuestra región de Murcia, son muy numerosos y están muy distribuidos los asentamientos calcolíticos existentes. Y en concreto, dentro del término municipal de Cartagena, los podremos encontrar en Calblanque, en la Isla del Ciervo, del Mar Menor, y también en las Amoladeras, en Cabo de Palos. Calcolítico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre los años aproximadamente, aproximadamente entre los años 2200 y 1400 antes de Cristo, se desarrolló en el sureste de la península, en lo que hoy son las provincias de Murcia y Almería, y también en parte de las de Granada, Jaén, Albacete y Alicante, se desarrolló una cultura que se conoce con el nombre de cultura argárica o también cultura del argar. Aunque dentro de nuestra región también son numerosos los yacimientos localizados de esta cultura, destacando sobre todo el yacimiento de La Bastida, en Totana. Bueno, pues aquí en Cartagena, pues prácticamente no se ha encontrado nada. Y lo que se ha podido localizar se encuentra muy distribuido por su campo, por el campo de Cartagena. Dentro del periodo conocido como edad de los metales, se van a distinguir tres etapas. La edad del cobre, de la cual ya he hecho mención, ya hemos visto que también se conoce con el nombre de eneolítico o calcolítico. A continuación, la edad del bronce y la edad del hierro. Como sabéis, el bronce se trata de una aleación, de una mezcla, de una amalgama de los metales cobre y estaño. Y es que, de la fundición de estos dos metales, se obtiene otro, el bronce, el cual resulta que presenta más dureza y resistencia que el cobre. Lo cual supuso un avance tecnológico, por ejemplo, en una mejor y más efectiva explotación de los recursos mineros, con el beneficio que esto conlleva. Dentro del... No sé dónde ponerme para que el aire... Dentro del término municipal de Cartagena, y de este periodo, solo puedo nombrar el yacimiento que se encuentra en la Cala del Pino, en la manga del Mar Menor, y pertenece al bronce, al periodo del bronce tardío. No sé dónde ponerme para que el aire... Música Durante la edad del hierro se van a distinguir dos fases. La primera edad del hierro con la aparición de culturas con influencia griega. Y la segunda edad del hierro con la aparición de pueblos preromanos. Durante este periodo podemos decir, generalizando, que la península se divide en dos grandes áreas, la ibérica y la céltica. El área ibérica se extiende por las zonas de Levante y del sur de la península. Y la céltica, pues, por el resto, por el norte, por el centro y por el oeste peninsular. Por su situación geográfica, la zona ibérica estaba más en contacto con otras culturas mediterráneas, como fueron la griega y la fenicia. Ya que se encontraba más cerca de las islas del mediterráneo occidental. Dentro de esta área se desarrollaron dos culturas. En primer lugar, la cultura tartésica. Y posteriormente, la cultura ibérica. La cultura tartésica se desarrolló entre los años 800 y 500 antes de Cristo. Esto es, dentro de la primera edad del hierro. Y lo hizo en el suroeste de la península. Posteriormente, ya dentro de la segunda edad del hierro, se desarrolló la ibérica. A la cual se ha considerado como la cultura, la principal, la principal cultura peninsular desarrollada. La manifestación cultural más importante del periodo. Y esta estaba ligada a los ríos que desembocan en el Mediterráneo. Y esta estaba ligada a los ríos que desembocan en el Mediterráneo. Música Bien, pues aquí estoy. En el pinar de Portmán. Y ya pues acompañado del melódico canto, de este melódico sonido que emiten las chicharras. Ya les queda poco verano, igual que a nosotros. Bueno, veréis, quería hacer una pequeña aclaración y es que no sé si os habréis dado cuenta, si os habréis fijado, en que hasta ahora, para nombrar a nuestra península ibérica, no he utilizado el término de península ibérica. Solamente he dicho la palabra península. Y esto es porque no fue hasta el contacto con la cultura griega que estos nombraron a nuestra península como Iberia. De hecho, este término de Iberia se utilizó para nombrar a las tierras existentes en ambos extremos del mar mediterráneo. En la parte occidental, pues a nuestra península. Y en la parte oriental, a las tierras que se situaban, que se sitúan al este del mar negro, el reino de Iberia, la Iberia caucásica. Los griegos llamaban Iberia a los ríos, e Iberia hace referencia a tierras vinculadas a un río. De ahí que finalmente nuestra península pasara de denominarse Iberia a península ibérica. Por otra parte, a partir de ahora utilizaré tanto el término Iberos como Iberos. Pero, ¿cuál es más correcto de utilizar? Bien, pues la palabra Iberos viene o proviene del griego Iberos. Por lo tanto, en teoría, el término más correcto sería el de Iberos. No obstante, como acabo de decir, yo utilizaré tanto la palabra Iberos como Iberos de forma indistinta. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, los Ilergetes, los Edetanos, Oretanos, Contestanos, Bastetanos, Turdetanos, etcétera! Mantuvieron su identidad étnica desde el sureste de la península ibérica hasta el noreste por el territorio levantino. Pero, al parecer, entre ellos no existió o no existía una unidad política. Respecto al área geográfica donde hoy se asienta la ciudad de Cartagena, no se puede asegurar al 100% el nombre del pueblo que habitaba en ella. Antes de empezar a preparar este vídeo, yo pensaba, tenía entendido que eran los mastienos, pero durante la documentación, el proceso de documentación, pues me he dado cuenta que esto dista mucho de estar perfectamente claro. No, de hecho, hay autores que defienden que Mastia incluso podría haberse encontrado fuera de la península ibérica. Fue como fuese, las tribus iberas que poblaron estas tierras debieron ser los mastienos, los bastetano-mastienos, deitanos, contestanos o incluso los contestanos de la Contestania extensa. Lo que sí ha revelado la arqueología es que los asentamientos se produjeron ya en el periodo, en el ya citado periodo ibérico antiguo. También, por suerte, dentro de nuestra región tenemos numerosos yacimientos ibéricos, destacando sobre todo el del Cigarralejo en Mula y el del Cabezo del Tío Pío en Archela. Dentro del término municipal de Cartagena tenemos el de los nietos. Dentro del Tío Pío Vivían en poblados amurallados que emplazaban en lugares elevados. Evidentemente, el yacimiento de los nietos es una excepción. Vivían en sociedades jerarquizadas y desarrollaron la vida urbana. Vivían de la ganadería, de la metalurgia, de la agricultura. Incineraban los cadáveres y entre los distintos pueblos íberos, pues tenían en común una serie de mitos, de creencias, pero respecto a la religión, se trata de uno de los aspectos más desconocidos de esta cultura. Ya he hecho referencia al contacto que tuvo la cultura íbera con otras culturas del Mediterráneo, como fueron los fenicios y los griegos. Pero, ¿quiénes fueron los fenicios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!